Bien, gran conmoción en la región San Martín, porque el gobernador regional, Grundel Jiménez, sufrió un atentado contra su vida. Como se puede observar en imágenes, unos sujetos arremetieron con armas de fuego contra el vehículo donde se desplazaba el gobernador con algunos de sus trabajadores. El gobernador resultó ileso, sin embargo, una de las personas que lo acompañaba sí sufrió una herida y se viene recuperando en el hospital de Tarapoto. La policía logró capturar al presunto autor del atentado, un hombre de 48 años, identificado como Adriano Fernández Torres.